Hola muy buenas a todos chicos, aquí os traigo un nuevo vídeo y os voy a hacer un unboxing ¿eh? ¿te gusta? Bueno chicos, pues os traigo un unboxing de mi nueva silla gaming vamos a hacer el unboxing y a ver qué tal, ya sabéis que en la descripción tendréis el enlace a la página web y con el código PUMO, que es lo único que he podido conseguir, pues me han dado un 10% de descuento tanto para mí como para vosotros, no hemos conseguido más, así que vamos con el cuchillo y vamos a cuchillar como aquí venga, bájalo, bájalo, ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 Como podéis ver, he puesto aquí el cojín para las lumbares, que yo no lo voy a utilizar, porque la verdad no lo veo cómodo. Tenemos aquí el cojín para arriba, que está de lujo. Como podéis ver, las costuras increíbles, increíblemente buenas, de calidad. Como podéis ver, los detalles muy bonitos en verde. Tiene aquí su... como podéis ver, aquí tenéis para reclinarla, aquí tenéis para subir y bajar. Ahora la vais a ver. Como podéis ver, la silla se reclina a la hostia, simplemente tirando de la palanquita. Y como podéis ver, a más a más, es balancín, no sé si se apreciará. Pero como podéis ver, es balancín. Y luego tenemos esta palanquita aquí. Ahora sí que es 100% balancín, como podéis ver. Que lo podéis bloquear aquí. Introduciendo para adentro y quedaría un balancín que si os queréis echar una siesta, será la hostia, ya os digo. Es la segunda que tengo y increíbles, increíbles, chicos. Yo os recomiendo que si queréis una silla gaming curiosa, no lo dudéis. Son muy guapas. Tanto GT Omega como todas. Por lo menos en esta hemos conseguido un 10% de descuento. O sea que si os interesa, porque ya sabéis, con un código PUMU. 10% de descuento. Y nada, aquí el PUMUKI se va a despedir. Él dice que se va a echar en la silla, que es para él. Es así loco. ¡Bara loco! Y nada, se va a rascar ahí, ¿no? Bueno, viene para mí. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el unboxing. Un poco explicando más o menos cómo es la silla. Sinceramente, la piel muy buena. Me gusta más que la del anterior. Es muy cómoda, ya os digo que la he probado. Y nada, chicos. Espero que os guste el diseño de la silla. Y poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale a like, cabrón! ¡¿Qué pasa, PUMUKI?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!